Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. ¿Qué es lo que está pasando, Luis, con los Grammys que están acusando ahí de un acto satánico en una de las presentaciones? ¿Qué fue lo que pasó? Hermano, por lo que yo sé, la presentación, ese del rockero, ese Sam Whitney y otro, el tipo, el tipo, la tipa, hasta Transgender, yo sé que hicieron una cosa en los Grammys que era algo fuera de lo normal, como si fuera un culto satánico, como si fuera una cosa satánica. O sea, hermano, ¿qué es eso? Sí, pero yo vi casi los premios completos y vi esa participación, pero yo no lo vi así. Yo no sé si tú lo viste, pero yo no lo vi así. ¿Y cómo tú lo viste, hermanito? Dime, yo quiero saber. Yo vi una presentación artística normal. Yo, yo, no sé si otro la vio así, pero yo la vi normal. Yo la vi. Bueno, pues, tal vez yo soy medio satánico, ¿eh, papá? Pero, por mi madre, yo lo veo, yo lo veo así. Quizás tú estás buscando, quizás tú estás buscando donde no hay. Mala mía. Mala mía, doña, mala mía. No, 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 pero está bien, pero está bien, fue lo que tú percibiste, fue lo que tú percibiste, pero también. Eso es verdad. Para que no te sientas tan, tan mal, en verdad, eso es lo que, lo que se está comentando. O sea, ese es el rumor, aparte de lo, de lo de Bad Bunny, verdad, y Diane, y de lo de Jennifer Lopez y Ben Affleck, que, por cierto, lo controló muchísimo ahí, también se está hablando de eso hoy en día, de que esa participación fue un acto satánico, cosa que yo no creo, pero bueno, cada quien con su creencia. Yo, la gente cree en todo, pero yo no creo en eso. Yo, yo en lo particular, yo no creo en eso. Ya, cada loco con su tema, como digo yo. Tony, te voy a decir algo. Sí. Ayer fue, oye, yo me reí cuando lo escuché después, pero de veras, tú, tú quieres que yo te hace una foto yo enseñando las nalgas en la estatua de la libertad, en la estatua de la libertad, ¿qué ves tú? No me digas que me tiene la foto, no me digas que me tiene la foto ya. No, voy a bregar con esto. Yo la pongo. Yo la pongo. Yo la pongo. Mira, Luis, una información aquí, y quiero compartirla contigo con todos ustedes, de que revelan cuánto dinero gasta Anuel en Yailín mensual. No dice la cifra, pero la vamos a averiguar para mañana, porque tiene que ser un dinerito cómodo, ¿verdad? Yo le pongo de siete a ocho mil pesitos. Dólares, dólares. No. Puede ser. Sí, dólares. Puede ser. No. Que aquí es mucho. Eso le pone Luis, eso lo digo yo. En verdad, aquí es mucho dinero, ¿eh? Eso es mucho dinero. Pero bueno, sigue Luis, sigue Luis. Ah, bueno. Pues nada, Luis, te quería decir. Ah, míralo ahí. Ey, no, 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 pero eso es mentira. Aproximadamente cuatrocientos mil dólares. No, 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 no. Come on, man. No, 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 no. Pero ¿y qué es lo que está pasando? A mí, mire. Oigan, esta. No, 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 no. Tú, Duani, Duani, tú gastarías cien mil dólares en efectivo, por la mujer. Pero con cien mil dólares me retiro. Yo con cien mil dólares me retiro. Pero mira. No, 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 es un relajo. No, no, pero es un relajo. Yo me conformo con... Yo me conformo con cincuenta, papá. Con cincuenta me conformo yo, Duani. Con cincuenta en la mano. Pero oye, pero es mensuales. O sea, mírenlo ahí. Yo quisiera enfocarle, pero no puedo. Pero cuatrocientos mil dólares es mensuales. No, no, no. ¿Por qué? Porque el Kikor fue el disparatoso. No, 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 no. Ahora, si me dicen a mí cuatrocientos mil pesos, yo ya se lo creo. Cuatrocientos mil pesos, exacto. Dominicano, pero dice dólares. Dice dólares al mes. No, 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 no. Pero Dios... No, 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 no. No, 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 no. Son muchos. Al mes. Son muchos. Al mes. Es loco. Ahora, tú me dices a mí. Si tú me dices a mí. A Noel le da cuatrocientos mil pesos que lo puede gastar, ¿eh? Eso es chéle. Eso es disparate. Son menos de diez mil dólares. Menos al mes. Pero cónchale cuatro. No, no, pero cálculenme ahí. A cincuenta y seis con cinco. Cálculenme a eso. Es demasiado dinero, señores. Eso es mucho, Duany. Es demasiado. De verdad. No, es mucho. No, no, yo no creo nada de eso. Yo no creo. Que me disculpe, pero Luis piensa que no, que eso es mentira. No, yo lo que creo es que a falta de noticias está publicando cualquier baile. Es lo que yo pienso. Duany, yo te lo he dicho un montón de veces que hay gente que pone títulos mentirosos para que uno vaya a ver el video. Yo he caído en eso un montón de veces. Un montón de veces. Mira, Duany, un montón. No, no, pero en este caso no es en YouTube. Porque yo diría, bueno, el título lo pusieron en YouTube para que la gente vea, pero no es en YouTube. O sea, es una información que está en varias páginas en Instagram. Es una información frequecita de ahora. Pero yo creo que eso es más para buscar sonido. Eso es más bulto que otra cosa. Es como dice Eric. Anuel no gasta eso ni en un año. Es más, en un año Anuel no consume eso. En un año. Dile a Eric que estoy con él. Dile a Eric que yo estoy con él. Eso es verdad. Eso no gasta. No es ni... Mira, usted está loco. Como tú decís una cosa. Mira, Duany, te quería hablar algo serio. Perdóname. Yo quiero que tú te hagas eco de esto, de verdad. Porque esto a mí, como hombre que soy borico y todo, pero que me tocó un poquito. Y nos vamos a salir de un ladito porque es un tema diferente. Es un tema de los desboceros de allá. Y estamos hablando del cherry scum. Tú sabes quién es el cherry scum, ¿verdad? El cherry, el cherry. El cherry scum. Sí, el cherry. Sí. Mire, yo lo vi en una entrevista llorando, hermano. Con el RM ese al lado. Ah, yo lo vi. El hombre llorando y mira. Me dio pena. Me dio pena. Sí. Duany, el hombre es autista. El hombre tiene problemas, hermano. El hombre no sabe el manejo y lo engañan. Lo engañan. Esto es lo que están haciendo con el cherry scum, lamentablemente. De hecho. De a lo foco. De hecho, escúchame. De hecho, Luis, que lo vi haciéndose un chequeo porque lo vi. Parece que lo internaron. Parece que él está sufriendo mucho la situación. Parece que está en una depresión profunda. Y dicen que fue que se comió algo, que lo estaban atendiendo. Pero yo creo que también se está abusando mucho de ese muchacho. Duany, olvídate de eso. Disculpa, pero eso es mentira. El hombre estuvo hospitalizado hoy porque el hombre tiene problemas. El hombre tiene problemas de autismo. Y el hombre lo que le dio un problema fue un problema de ansiedad porque le tenían todas las cuentas trancadas. Tú sabes que el cherry no puede firmar, no puede hacer una firma el mismo porque es falsa. Eso no sirve. Es que también, también el desafinó porque él se puso a cogerle cuarto a Foca y se puso a cogerle cuarto a la disquera, a la otra disquera. Porque es que también el manejo, loco. Es que el manejo se maneja muy mal. Ahí estoy contigo y te la doy, que se maneja muy mal. Pero como quiera, hermanito, el hombre es autista. Es que hay que separarlo aparte. Si el hombre a alguien supiera bregarlo, sería una cosa muy diferente, Duany, de verdad. Sí, pero también el otro se ha burlado mucho de él. El otro se ha burlado mucho de él. Sí, ¿qué más lo hizo? Tú estás hablando de aquí. Tú estás hablando de aquí con el Crazy. Sí, sí. Dime, dime más, dime más. Suelta esa gente. Ya te he hablado, pues mira. Mira, óyeme para irme, para irme, porque ya está, ya está bueno de esto. ¿Tú qué? Te quería decir una cosa. ¿Tú sabías que en Santo Domingo una presentadora se hizo una liposición en los labios? ¿Tú sabías? No, se lo han hecho muchas, muchas. ¿En los labios? Es que se inyectan. En la que se ponen los labios, lo ven de grande así. Duany, Duany. Es que no es lipo, no es lipo. Es que se lo inyectan y se lo ponen. Duany, Duany, perdóname, pero no es los labios de arriba, es los labios de abajo. Pero, ella se... Bueno, 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 bueno. Mire, hermano. Hermano, mire, esa mujer se hizo una liposición en los labios de abajo porque la tenía muy grande. La tenía muy carnosa. Se quito... Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. A ti no hay quien te entiende, hermano.